Vamos a ver cómo buscar fecha rápidamente en Word utilizando carácteres comodín. Vamos a ello rápidamente, copiamos este patrón. Vosotros podéis copiarlo desde la descripción del vídeo, ahí lo dejaré. Vamos posteriormente a inicio. Por si no estuviéramos ya, después vamos a ir a reemplazar, vamos a buscar, vamos a marcar la casilla usar carácteres comodín. Y en este campo vamos a pegar el patrón. Ahora ya si le damos a buscar siguiente, nos debe de ir buscando las fechas. Si queremos marcar todas las fechas de golpe, le damos a resaltar todo. Resaltar de lectura y luego resaltar todo. Si queremos reemplazar esta fecha por lo que sea, pues vamos al apartado de reemplazar, la pestaña de reemplazar. Y en este recuadro pues marcamos lo que queramos que sustituya las fechas. Le damos posteriormente a reemplazar. Vamos a ver diferentes casos. Si nuestras fechas no tienen guiones sino que tienen barras oblicuas, por ejemplo así, ya lo he cambiado. Pues tendremos que cambiar el patrón, los guiones, por barras oblicuas. En el caso de que el año venga con dos cifras solamente, por ejemplo así, pues cambiamos el 4 por el 2. Le damos a buscar y ya nos busca de las cifras.